Definitivamente a este joven le vale carapeta, le vale tres ataos a la Constitución. El presidente Daniel Novoacín declaró estado de excepción en las provincias de Guaya, los ríos Manaví-Orellana, Santelén-El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de La Suárez, alegando una grave conmoción interna y un conflicto armado interno. La medida ha sido respaldada, escuchen bien, por la Asociación Mundial de Juristas. ¡Qué barbaridad! O sea que ahora una Asociación Mundial de Juristas está sobre la Constitución del Estado. Dice que es en calidad de observadora. Elaboró un informe afirmando que el decreto se ajusta al marco constitucional. ¿Y quién carajo son estos de la WJA, Asociación Mundial de Juristas? ¿Por qué tienen que meterse en nuestro país? Oiga, señor Facho, usted puede ser originario de Estados Unidos, pero no bien hacer lo que le da la gana aquí en el Ecuador, pues. O sea, ya basta. O sea, ya basta. Vamos a ver lo que dicen estos juristas. 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 O sea, qué bárbaro. El Estado de excepción es una medida de protección del Estado de Derecho. Nosotros desde un punto de vista completamente independiente hemos analizado la situación y sobre los mismos principios y sobre la misma doctrina de la Corte Constitucional de la República de Ecuador, consideramos que las razones que llevaron al primer Estado de excepción continúan. Y con absoluto respeto a los ordenamientos jurídicos internos, tratamos de establecer que determinadas decisiones cumple con los parámetros que se dictan a nivel constitucional. Por eso, este informe que se estará presentando tiene como propósito contribuir desde la objetividad, desde la toma de distancia también, con una opinión jurídica. Y es que esta decisión de Daniel Novoa ha suscitado controversias. Al saltarse la Corte Constitucional, lo que ha llevado a cuestionar a mucha gente la legalidad y el verdadero objetivo de la medida. Críticos argumentan que esta acción representa un abuso de poder y un peligroso precedente, permitiendo que se tomen decisiones sin el debido proceso legal. La tensión en las provincias afectadas continúa en aumento, mientras la ciudadanía y diversas organizaciones vigilan de cerca el desarrollo de esta situación. Ahora, nadie dice que no tome acciones, pero tómelas con el debido proceso. O sea, usted no puede ser dictador o dictador suelo en este país. Usted está acostumbrado a hacer lo que le da la pegana en sus haciendas bananeras. Aquí no. Este es un país. Usted es el mandatario. Nosotros somos los mandantes. Yo no lo elegí. Usted no me representa. Pero nosotros en calidad de mandante podemos obligarle a que respete la Constitución, respete las leyes de Ecuador. No lo estoy diciendo yo. Lo están diciendo varios constitucionalistas en el país. Es decir, usted hace lo que le da la perra y regalada gana. Sigamos viendo algo más. Que gracias a la jurisprudencia de la Corte, los decretos de excepción cada vez se van convirtiendo más en libros que en decretos. Es decir, un decreto de excepción ya en 49 páginas implica que lo que la Corte está haciendo es que el presidente de la República se dedique a un bla, bla, bla interminable para justificar la ocurrencia de la causa. En este caso, cuando más la Corte Constitucional incurrió en una notable y notoria contradicción, cuando en enero de este año el presidente de la República declara el estado de excepción por conflicto armado interno, la Corte Constitucional indicó expresamente que no podía calificar la real ocurrencia de la causal conflicto armado interno, porque eso era un hecho en primer lugar. Eso fue lo primero que dijo. Esto es un hecho y yo no me puedo meter aquí a revisar si no existe el tal conflicto. Y esto es lo que dice el comunicado oficial. El presidente de la República dispuso estado de excepción focalizado para continuar la lucha contra el terrorismo con respaldo de la Asociación Mundial de Juristas. ¿Usted cree que sacando militares termina el tema? El tema es políticas de estado, señor Novoa. No entiende usted que el Ecuador es un estado, que no es una hacienda bananera, donde usted le pone ahí cuatro gendarmes y lo somete a todo el mundo. El documento oficial dice este martes 12 de julio el presidente Daniel Novoa declaró el estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manaví, Orellana, Santelena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de La Suaia. Por grave conmoción interna y conflicto armado interno. Usted sí sabe que por grave conmoción interna la asamblea en este momento puede constituirse y autoconvocarse para destituirlo. Hay grave conmoción interna, o sea, usted no puede gobernar. Así de simple. La decisión se oficializó mediante el decreto ejecutivo número 318 y tiene una vigencia de 60 días. Este decreto cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas. ¡Vayan a respaldarse a su pilche, güey! ¡No jodan! Institución que en su calidad de observadora jurídica elaboró un informe que concluyó que el documento se ajusta al marco constitucional. ¿Al marco constitucional? Unos pendejos de otro lado vienen a meter sus manos sucias en este país. ¡No me jodan! Con esta decisión el presidente Novoa, o sea, fortalecerá las estrategias de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo precautelando el bienestar y la seguridad ciudadana de todo el país. Especialmente estos sectores. ¿Ustedes creen que ha resuelto este tipo algo? ¿Ustedes creen que pidiéndole el criterio a gente que no tiene nada que ver con el Ecuador se resuelve el problema de inseguridad? ¿Ustedes creen, ecuatorianos, que este país debe de seguir en manos de cualquiera? O sea, ya basta. Ya basta, Ecuador. Ya basta. Estamos inmersos en una situación extremadamente grave. ¿El Ecuador no puede seguir con este tipo de gobernantes? Señor Novoa no está resolviendo nada. Podrá resolver en su casa, en su hacienda, pero en el Ecuador no está resolviendo nada. Todos los días hay... No puedo decirlo porque... Hay... Hay de todo. Pero es más todavía. Ayer, desde ayer, esta semana, con mucho dolor hemos visto la muerte de una militar que ha sido violada, que ha sido lacerada, que ha sido... ¿Ya se pronunció usted? ¿Ya pidió sanción para esta gente que ha abusado del poder como usted abusa? Por Dios. Ecuatorianos. Vamos a seguir así. Vamos a seguir votando por la misma de todos los tiempos. Los que dicen que es la vieja política y están inmersos con Pajir, con el otro, con el de allá, en la vieja política. Los que tienen una asesoría de la vieja política y toman decisiones de la vieja política y que quieren hacer y que quieren aparentar ser los salvadores de este país. Ya no le creemos, señor Novoa. Yo de usted ni siquiera participara. Porque su tendencia a la baja es increíble. Si no, pregúntele a Omar Malú. No se olviden, suscríbase a nuestro canal. El canal de la información.